David contra Goliat, Luke Skywalker contra el imperio, los pitufos contra Gargamel, en fin, ya saben cuál es la idea, la lucha de lo pequeño contra lo grande, contra lo gigantesco, contra lo poderosamente descomunal, en la actualidad en el Perú, se están dando varias batallas muy parecidas, y no nos estamos dando cuenta. El latifundio está regresando al Perú, muchas empresas están acaparando grandes cantidades de tierras agrícolas, se están creando fundos de 10.000, 20.000 y hasta 60.000 hectáreas, y esto se repetiría también con las tierras del proyecto Olmos en Lambayeque, marginando en el camino a miles de pequeños y medianos agricultores que también anhelaban ser propietarios. Un primer paso de la ejecución del proyecto es construir un túnel trasandino de más de 20 kilómetros para trasvasar las aguas. ¿Sabes en qué consiste el proyecto Olmos? Consiste en derivar el agua de la cuenca del Atlántico al Pacífico, el agua del río Huancabamba, y trasladarla a esta zona, ¿no? Pero aquí la idea básica era que fueran lotes, digamos, pequeños y medianos. Este gran proyecto hidroenergético también contempla una represa y la irrigación de miles de hectáreas a cargo de la polémica empresa brasileña Odebrecht. Pero este proyecto no es nuevo. Es un viejo anhelo que la población lambayecana lo viene soñando desde hace 90 años. Bueno, a los papás y los abuelos siempre se les escuchaba que sobre Olmos vendía un gran proyecto. Siempre se mencionaba cada campaña, cada elección que había presidencial, se mencionaba de este proyecto Olmos en la cual ha alargado más de 80 años. Prácticamente ha variado del sueño de los olmanos y de los lambayecanos, porque se dice que va a ser vendido en grandes extensiones, la misma que no va a ser posible alcanzar a comprar por los propios olmanos. El gobierno regional de Lambayeque planea subastar lotes enteros de 1.000 hectáreas. Cada hectárea de Olmos está valorizada en 4.250 dólares y todo un lote completo de 1.000 hectáreas será subastado a 4.250.000 dólares, un precio que margina a todos los medianos y pequeños agricultores. A un costo de 4.250 dólares por hectárea, los agricultores pequeños y medianos sienten que ellos no pueden acceder. Nos damos cuenta que no es equitativo, que a los agricultores no se les ha tomado en cuenta como es el sueño lambayecano. Ellos cuestionan el hecho de que no hay ningún agricultor de Olmos ni de Lambayeque, pequeño ni mediano, que pueda postular con éxito en las condiciones en que se plantea. Es decir, el costo es sumamente alto. Porque van a venir gentes de otras partes, de otros países a comprar esas tierras. Y al agricultor y al campesino humano lo tienen olvidado. La preocupación viene por el lado de que se está fomentando con esto la concentración de tierras en perjuicio de pequeños y medianos productores locales y nacionales. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿y cuál es el problema con el ingreso de los latifundios y las grandes empresas a las codiciadas tierras de Olmos? Que van a venir otros agricultores, como se decía, pues van a venir Gloria, va a venir Romero, va a venir los chilenos, van a venir los israelistas, van a venir agricultores de otros países a adueñarse de las tierras que estaban prometidas para los campesinos solmanos. O sea que no va a haber equidad. Y eso nos da no solamente el hecho de una mayor concentración de la tierra, sino la posibilidad de la concentración de poder. El que hay un gran inversionista puede significar que impone condiciones no solamente económicas, sino sociales y hasta políticas. Hay presiones económicas. Los grandes grupos económicos, no solamente nacionales, sino internacionales, están tras tierras. Actualmente se están paseando en toda Latinoamérica inversionistas no solamente europeos, sino indios y chinos, que están en búsqueda de buenas tierras. Hay empresas como Gloria que actualmente concentran, vía mayoría del accionariado, más de 60 mil hectáreas en el país. Entonces estamos silenciosamente volviendo a una reconcentración de la propiedad en pocas manos. La subasta de las tierras del proyecto Olmos establece precios demasiado caros, fuera del alcance del bolsillo de los pequeños y medianos agricultores. Por ello, las organizaciones agrarias, los especialistas y hasta los congresistas electos por Lambayeque están pidiendo la reducción de los lotes. Que por el momento se deje en estambé la venta, a fin de que sea menor el área, para que tengan oportunidad todos los agricultores. Se hagan lotes más pequeños para que los lambayecanos o peruanos que puedan tener acceso a hacer unas compras de estas tierras, para que de alguna manera, en este caso, contrarrestar un poco lo que significan los inversionistas extranjeros. Va a entrar un solo millonario, un solo millonario y va a ser un terrateniente. ¿Para quién vamos a trabajar los solmanos? ¿Para quién vamos a trabajar los solmanos? El gobierno regional de Lambayeque tiene en sus manos el evitar que los poderosos latifundios acaparen las tierras. Tiene en sus manos el permitir la participación democrática de los pequeños y medianos agricultores en la subasta. Sin embargo, el presidente regional, Humberto Acuña, no quiere tomar el toro por las astas. Nosotros presentamos un documento a H2 Olmos pidiendo la revisión a 100 hectáreas. Tenemos una respuesta de H2 Olmos, la no posibilidad. Pero este es un tema que el contrato de la concesión que no ha sido firmado por nosotros, lo estipula, que tenemos que ponernos de acuerdo. Si no ponernos de acuerdo, no es que el gobierno regional lo decida. Pese a lo declarado durante la campaña electoral para el gobierno regional, ahora el presidente regional señala que ha revisado los documentos y que hay un contrato que no fue, dice él, firmado por su gobierno, sino por el anterior gobierno regional, pero que impone algunas condiciones en las que él no participó, con las que no está de acuerdo, pero señalaba y lo repitió en más de una oportunidad que se sentía con las manos atadas, es decir, que poco podía ser. No, yo creo que estamos suplicitados a los contratos, o sea, estamos suplicitados a los contratos, o sea, las concesiones que no han sido firmados por nosotros, sino han sido firmados por el gobierno anterior. ¿Están atados de manos? Prácticamente que sí, ¿no es cierto? Porque no es un contrato que tú lo has concebido, sino que tú tienes que encaminarlo, ¿no es cierto? Él parece que ha llegado a la conclusión de que no se puede hacer nada, cuando sí pueden haber cambios sustantivos en lo que es el diseño actual de Olmos. Si la subasta sigue marginando a los pequeños y medianos agricultores, esta frustración podría convertirse en el caldo de cultivo de una futura protesta social, porque a casi 90 años de haber sido ideado, el proyecto Olmos ya no representaría el anhelo de todos los lambayecanos. Es por ello que diversos sectores piden al gobierno regional de Lambayeque la reducción del tamaño de los lotes a subastar, porque la pequeña agricultura también es viable en el proyecto Olmos, porque lo pequeño también puede ser exitoso como lo grande, porque lo pequeño también es bonito. Hey you, hey you, I'm right here, conscience fading... Gracias por ver el video